Y nuestro programa 360 de Venezolana de Televisión se encuentra frente al mar Caribe venezolano. Hasta acá hemos venido para traerles a ustedes una entrevista muy especial a propósito del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, donde tendremos un invitado muy especial, el jefe académico de la cadena militar de la Armada Bolivariana, el capitán de navío, Julio César Fernández. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Boris. Bienvenido a ti y a todo tu equipo. Una de las razones por las que hemos venido al Museo Naval es que la gente habla mucho de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, pero quizás no tienen el imaginario cómo eran las embarcaciones y cómo fue esta conflagración. Algo que ustedes tienen excelentemente representado acá en el Museo Naval. Bueno, sí, Boris, como bien lo dices, nos encontramos acá en el Museo Naval Ana María Campos, donde contamos con esta maravillosa representación del modelista naval Adam Bracho, quien magistralmente expuso parte de los sucesos que se desarrollaron ese glorioso 24 de julio de 1823. Me llama mucho la atención el tamaño de la representación. No sé si se ve bien en cámara, pero esto es gigante. O sea, la maqueta mide más o menos unos 15 metros de largo por unos 3, 4 metros de ancho. Y representa con mucho detalle cómo eran las embarcaciones que lucharon en ese momento. ¿Quiénes se enfrentaron ese 24 de julio? Bueno, básicamente, como podemos notar acá, son embarcaciones que predominantemente a vela, que era lo que existía para la época, y se enfrentaban la escuadra patriota, comandada por el almirante José Prudencio Padilla, y la escuadra realista, comandada por el capitán de navío Ángel Labor de Navarro. Bueno, básicamente, ambas escuadras de buques contaban con tres grandes bergantines. ¿Es un bergantín, disculpa? Sí, son estos buques de mayor porte que vemos acá. En este caso, esta es la representación de nuestro bergantín independiente, de la escuadra patriota. Contaban ambas escuadras con tres grandes bergantines, como ya lo mencioné, y por la parte de la escuadra patriota, siete goletas. Es la acepción más aceptada, una de las de Rafael María Baral, historiador venezolano, que da cuenta de que la escuadra patriota estaba conformada por 22 grandes buques, entre bergantines y goletas, y la escuadra realista por 32 buques, diez más que los nuestros. También contaban con una fuerza sutil, llámese esa fuerza sutil, el conjunto de embarcaciones menores, se cuentan más de 200. ¿Qué son esos botecitos pequeños? Que son esos lanchas, botes, flecheras, bongos, que también tuvieron una importante participación en los hechos que se desarrollaron en aquella época. Tú me comentabas que se habla mucho del 24 de julio, como la batalla naval del lago de Maracaibo, pero que esto fue una confrontación que se vino preparando desde mucho tiempo atrás. Después de las batallas de Boyacá en agosto de 1819, y la batalla de Carabobo en junio de 1821, prácticamente el centro de lo que era la Colombia del momento quedó libre de las fuerzas del Imperio Español. No obstante, los ejércitos que perdieron esa batalla se fueron concentrando en los extremos, tanto norte como sur, y entre ellos se cuenta la presencia del gran jefe realista, general Francisco Tomás Morales, quien reunió una considerable cantidad de fuerzas realistas y un año antes, en 1822, se hizo por diferentes estratagemas de lo que es la plaza de Maracaibo, que estaba siendo gobernada en ese momento por el general patriota Lino de Clemente. Por unos hechos que se desencadenaron en aquella época, Morales pudo hacerse de esta plaza y gobernó allí en Maracaibo prácticamente durante un año antes que se desarrollaran los hechos que dieron pie a la batalla naval del lago que hoy nos conmemoramos. Háblanos de algo que está representado en la maqueta. Yo pensé que era algo aleatorio, pero tú me estás comentando que es algo real. Y es esta embarcación patriota que sale, no sé si chocando, no sé si es la palabra, con una embarcación realista. Háblanos de este tipo de maniobra que, por lo que tú me comentas, era muy frecuente en esa época. Sí, bueno, es básicamente una embestida que hace un buque contra otro. En términos navales se denomina esto como abordaje. El almirante que comandaba la fuerza patriota, el almirante José Provencio Padilla, en una magnífica muestra de arrojo, de valentía, de coraje y decisión, ordenó el abordaje, hizo en el másting principal del buque insignia, la señal del abordaje, que indica que el buque va en contra de las embarcaciones realistas, con el propósito de abordarlas, y básicamente eso se convierte en un combate cuerpo a cuerpo entre los diferentes bandos. Otra cosa que me llama mucho la atención de la representación artística que se hace de la batalla es que salen muchas embarcaciones con las velas incendiadas. ¿Era una técnica de combate? ¿Por qué ocurría eso? Sí, bueno, tengamos en cuenta que estas son embarcaciones que predominantemente eran de madera y bajo el fuego de los cañones la madera tendía, lógicamente, a tomar fuego y las velas también se incendiaban porque esto era el fragor de la batalla. ¿Pero era aleatorio o era desllebrado prenderle fuego a una embarcación enemiga? Sí, normalmente, normalmente, cuando la embarcación se consideraba perdida, los propios tripulantes de ella prendían fuego para evitar que fuera de provecho del enemigo. Ahora háblanos de un papel que quizás no se ve tan claramente en la maqueta, pero tú me decías que era muy importante, que era el de la fuerza sutil. Sí, correcto. Fuerza sutil son las embarcaciones súper pequeñitas que están aquí, que parecen como lanchitas. ¿Qué hacían esas pequeñas embarcaciones en una lucha de gigantes como unos bergantines y toda esta historia? Bueno, básicamente, la fuerza sutil, que era compuesta por flecheras, canoas, bongos, y una cantidad de embarcaciones menores, pesqueras, peñeros, de todo tipo, cumplían un rol importante porque, además de desgastar al enemigo con pequeñas maniobras militares de sabotaje, de incendiar, de ampediar el pigamiento. También rescataban heridos que caían a las aguas, tomaban presa a prisioneros del bando contrario que también en el pánico desarrollado por el fragor de la batalla se lanzaban al agua en busca de supervivencia, entonces podían ser capturados por estas fuerzas sutiles que cada escuadra contenía. Tú me estabas comentando fuera de cámara antes de comenzar la entrevista de que se tomaron en cuenta muchos factores antes de la batalla naval del lago de Maracaibo. Me hablabas del viento, de la marea, del factor sorpresa, y de también un error crucial que cometieron los españoles. ¿A qué te refieres? Sí, bueno, básicamente, José Prudencio Padilla y, bueno, todo el conjunto de oficiales que lo acompañaron, patriotas que hoy celebramos, entre ellos se cuenta el capitán de navío Renato Beluche, Nicolás Yoli y todo Chiti de Gurling, todos ellos grandes patriotas que participaron, supieron aprovechar muy bien lo que era el efecto climático, las condiciones meteorológicas y José Prudencio Padilla en su genio naval aprovechó lo que era el 24 de julio en la tarde, básicamente, porque en la mañana las condiciones no le eran favorables, pero ya después del mediodía se tornaron favorables las condiciones del viento que venían del predominante, del noreste, y le daban una ventaja táctica toda vez que aprovechaba a Barlovento para que sus buques tuvieran mayor velocidad. ¿Barlovento es un fenómeno climático? No, Barlovento es de donde viene el viento, de donde sopla el viento. Yo pensé que era la locación geográfica. No, no, es de donde sopla el viento y sotavento es hacia donde se dirige el viento. ¿Podría, por lo menos, en el caso de una embarcación, ¿cómo sería ese tema del viento? ¿Pudieses ejemplificarlo? Bueno, en el caso de estas embarcaciones de velas, el viento se aprovecha principalmente para la velocidad del empuje por las velas mayores, que son estas velas cuadras que vemos acá, y para la maniobrabilidad se emplean estas velas popis, que son las velas triangulares. Eso todavía lo practicas en el buque escuela, ¿no? Sí, sí, cómo no. Porque tuvimos la manera de llevar transmitiendo el tema del buque escuela y yo veía a los cadetes haciendo este tipo de maniobras, ¿no? Sí, cómo no, estas maniobras en el buque escuela, como en aquel tiempo, se hacen a fuerza de sangre de los propios marineros, todas estas velas se dan a mano, a fuerza viva, no existe mecanismo mecanizado, oigan la redundancia, que hagan este trabajo. Entonces, a través de Roldanas, Cabos, Jarsias y toda la Jarsia de labor, se apareja estos buques. ¿Cuál fue el error que cometió el comandante español que tú me dijiste que fue algo significativo en la batalla? Sí, bueno, básicamente las fuerzas españolas estaban siendo dirigidas por el capitán general Francisco Tomás Morales. Uno de los errores que yo considero principales y los historiadores también lo indican de esta forma, es que ellos esperaron fondeados en la bahía de Capitán Chico a las fuerzas realistas, a las fuerzas patriotas. ¿Fondeados es como cuando uno estaciona el carro, o algo así? Sí, es estar, digamos, en una zona del mar donde el buque está estable a través del efecto de las anclas para evitar que se vaya, se lo lleve la corriente o se mueva y pueda abordar con el muelle, con la costa, pueda encallar, en fin, es mantener el buque estable en el agua. Ese es el propósito del fondead. Capitán, háblenos un poco de lo que tiene en la mano. ¿Qué es eso? Bueno, esto es una bala de cañón de la época que han sido rescatadas del lago de Maracaibo en diferentes expediciones que se han hecho... Claro, pero es muy pesada, ¿no? Es pesadísima. Anteriormente, el calibre de los cañones se medía era justamente por el peso de la bala del cañón. ¿Y cuántas balas de cañón? Por ejemplo, ¿tenía una embarcación? No sé, o sea, ¿cómo eran los calibres? Sí, no, de diferentes calibres, por ejemplo, el independiente nuestro tenía un cañón de 24 libras, seis cañones de 18 libras, seis cañones de 16 libras y así sucesivamente, hasta un total de 96 cañones que se cuentan o 96 bocas de cañón que se cuentan entre cañones fijos y lo que llaman los cañones carrimóviles o algo así. Claro, pues yo me imagino que una bala de estas disparada a alta velocidad contra un buque o un barco de madera era completamente catastrófico, ¿no? Sí, no, devastador, totalmente devastador porque la fuerza, el peso y el fuego que representaba estas magnitudes de estos calibres era devastador definitivamente para estos buques. Otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención de esta representación y que usted me lo estaba comentando era el tema del abordaje. No solamente disparaban cañones un barco contra otro de distintos calibres sino que colisionaban y la infantería de un barco tomaba el otro barco. Eso me parece algo bastante llamativo. Sí, bueno, en términos de la guerra naval es el fin último del propósito de rendir al enemigo. Ya cuando se ordena el abordaje es ir a todo o nada, a vida o muerte. Es una acción digamos bastante valerosa, es una decisión que tomó el comandante de la fuerza patriota y que fue respondida por los buques realistas y se llevó a cabo esta digamos maniobra en la que básicamente las infanterías abordan el barco enemigo y a bayoneta limpia, cuchillo limpio, machetazo limpio pues terminan rindiendo al enemigo. ¿Se tiene alguna aproximación histórica de lo que fue el resultado de la conflagración de esta batalla en particular? Heridos, muertos, prisioneros. En el libro de la batalla naval del lago de Maracabio del almirante Antonio Llanes, el Yuri Llanes, podíamos encontrar que se perdió la vida de aproximadamente entre 8 y 10 oficiales patriotas y un aproximado de 101 tripulantes, marineros, tripulación. A diferencia de las fuerzas realistas que se tiene en cuenta que perdieron más de 800 hombres en esta batalla. Se ha dicho de forma recurrente que la batalla naval del lago de Maracaibo fue quizás la que selló el proceso de independencia de nuestro país. ¿Por qué? Bueno, como lo mencioné anteriormente, es la batalla que expulsa definitivamente al último capitán general que había sido nombrado en Venezuela, el general Francisco Tomás Morales y definitivamente con su capitulación se puede decir que la patria quedó liberada de gobierno español. Usted me estaba comentando que para poder hacer esta conflagración en la batalla naval del lago de Maracaibo, los oficiales a cargo, en este caso Padilla, que era el que lideraba las fuerzas de la Armada Patriota, tuvieron que hacer maniobras inusuales, porque librar una batalla dentro del lago de Maracaibo no es algo fácil, inclusive él tuvo que descargar parte de su barco para poderlo pasar para la parte dentro del lago, ¿cómo era eso? Sí, bueno, uno de los hechos históricos que marcan el destino de lo que fue nuestra república en este episodio de la batalla naval fue el hecho del forzamiento de la barra. Esa decisión tomada en conjunto, no solo por el almirante Padilla, sino en conjunto con todos sus oficiales, esa decisión de forzar la barra de Maracaibo, de aventurarse a pasar entre el fuego de los cañones de la fortaleza y los fortines fue decisiva porque era algo que los realistas no esperaban que sucediera. Fue algo así como el paso de los andes versión naval, los españoles no esperaban que iban a meter un barco tan grande en el lago de Maracaibo y los pudieron meter. Correcto, sí, además de lo grande, porque ellos también tenían su boca grande, pero era la resistencia que ofrecía el hecho de estar flanqueados, custodiados por esos fortines que... Ellos se confiaron. Se confiaron, pudiéramos decirlo de alguna forma, porque hasta ese momento los únicos hechos históricos que daban cuenta de haber existido un forzamiento de la barra de Maracaibo lo habían hecho los piratas, piratas ingleses, piratas holandeses, piratas portugueses. Pero que una armada forzara la barra es primera vez que ocurría. Sí, primera vez que ocurría porque de hecho una armada ni siquiera la inglesa que tenía tanto poder naval, tantos buques y oficiales de primera línea se atrevieron incluso a forzar la barra de Maracaibo porque era digamos presa fácil de los cañones de las diferentes fortalezas que se encontraba fortalezas de San Carlos de Zapara el Fortín de Bajo Seco de hecho pudiera decir incluso que cuando los piratas atravesaron la barra no existía esa fortaleza existía una sola cuando lo hizo José Prudencio Padilla existían cuatro vamos a mostrarlo aquí en el mapa para que la gente lo pueda percibir con claridad porque nosotros decidimos forzar la barra y la gente se imaginará cualquier cosa la barra es esta frontera natural que es muy baja el calado los barcos corren el riesgo de que va a ser encallados y de paso tenían estas islas que estaban con fortaleza Padilla rompe la barra porque él pasa por esta barra esquivando los balazos de cañón descarga el barco para bajarle el peso y bajarle el calado y poder meter la embarcación que era bastante grande hasta el lago que es donde ocurre la batalla por eso se dice forzar la barra esta es una maniobra que incluso Padilla inicia el forzamiento de la barra el 7 de mayo de 1823 inició esa acción naval del forzamiento de la barra el 7 de mayo pero tardó una semana en reunir nuevamente a sujeta pero eso significó que el independiente que es el buque más grande el independiente venezolano hubo que deshabituar sacar los cañones sacar los cañones bajar la tripulación porque encalló varias veces eso significaba encañó bajo fuego enemigo bajo fuego enemigo cuando Padilla queda encallado aquí le están disparando los cañones de las fortalezas españolas si por supuesto de hecho una de las estrategias del almirante José Provincio Rodilla es que él no respondió a esa a ese ataque porque era realmente perdón de la munición de la munición porque era una posición muy desventajosa porque es un buque contra una fortaleza que se encuentra digamos en un poco más de altura y tuvimos la suerte que afortunadamente no destrozaron a la escuadra patriota pero sí se perdió el gran Bolívar entre otras embarcaciones más pequeñas y hubo fue bastante complicado pues el hecho de pasar la barra de forzar la barra y lograr luego reunir las fuerzas aquí en los puertos de Altagracia para que finalmente la gente por lo que realmente se dice mucho Padilla forzó la barra pero uno se imaginaba la barra de un bar algo así y no es únicamente que pasamos del forzamiento a la batalla sino que en el transcurso de esos meses hubo diferentes combates previos previos por supuesto bueno estamos llegando al final de esta entrevista capitán de verdad estoy muy agradado por toda la explicación que nos ha dado yo creo que mucha gente realmente se está dando cuenta de cómo eran los barcos que participaron en la batalla naval del lago con esta entrevista porque realmente están viendo las representaciones artísticas y quizás esto nos refleja un poco el sacrificio porque no estamos en la época de los teléfonos celulares de los GPS de los motores diésel de las armas de precisión eran unas batallas bastante crueles bastante cruentas bastante rudas que requerían de un nivel de sacrificio muy elevado sí ahí una de las cosas que predominó en la victoria de la escuadra patriota también pudiéramos decir que fue la unicidad del mando todo el mando de la fuerza patriota recayó en el almirante José Prudente Padilla con su genio naval pudo llevar a finir término esta esta gran empresa naval que se dio la independencia de nuestra república a diferencia de la escuadra realista que se dividía el mando entre el general Morales y el y Ángel Laborde eso creó mucha fricción entre ellos cómo se iban a desarrollar los acontecimientos y fue un factor determinante en la en la pérdida pues de la de la batalla bien capitán ya estamos finalizando su mensaje final para nuestra audiencia sí cómo no bueno agradecido por su visita que nos hayan acompañado esta tarde acá en la meseta de Mamo en nuestra academia naval te voy a hacer una última pregunta ¿este museo naval está abierto al público normalmente? sí cómo no o sea que cualquier persona que de repente en un futuro quiera traer a sus hijos para acá puede traerlos para que vean todo esto sí sí por supuesto generalmente recibimos la visita de colegios ya que se cursan las solicitudes vía oficio ante el rector de la universidad militar bolivariana de Venezuela y nosotros con gustosamente los atendemos bueno ya saben entonces si ustedes están en una escuela en un liceo y quieren que sus hijos conozcan más de la historia canalicen por la vía institucional una visita a este lugar que de verdad vale la pena esto fue 360 desde el museo naval te amamos y y y y y y y